En la calle está la vida, pero cuidadosos tenemos que ser Cada quien cuida su espalda por el día y más al anochecer Al perro le das comida y te puede morder la mano No confíes tan fácil en cualquiera mi hermano Si algo no te cuadra a ti lo firme ve al grano Que en cada manzana siempre hay un pinche gusano Por eso yo siempre ando con cuidado Sigo por la yeca, miro a cada lado Con la bendición de mi madre, sé que no habrá perro que me ladre Si se cierra una puerta siempre hay otra que se abre Recuerdo el consejo que mi padre a mi me dio Que si ando entre la mierda nomás no me embarré yo La verdad no sabía que tenía tanta razón Varios comis se embarraron y hoy están en un cajón Por eso yo sigo derechito, camellando por los míos ya desde morrito A la música y la feria yo soy un adicto Nada de esto para mí ha sido facilito Pero nunca yo me rindo porque esa es la misión A todo lo que hago yo le pongo corazón Firme con mi familia de seguir son mi razón Pa' las buenas soy bueno y pa' las malas un cabrón En la calle está la vida pero cuidadosos tenemos que ser Cada quien cuida su espalda por el día y más al anochecer Al perro le das comida y te puede morder la mano No confíes tan fácil en cualquiera mi hermano Si algo no te cuadra a ti lo firme ve al grano Que en cada manzana siempre hay un pinche gusano Te tengo rato vato yo no soy novato desde mi contrato a nacer Yo no soy ingrato soy un hipo unato y nunca yo me aplaco Y no tengo porque más de la mitad de mi vida en el rap Estas guerras van y vienen pero los soldados son eternos Lo digo Tupac pa' atrás no mandas na' pa' En la calle me enseñó el estilo de vida en el bombo y clap Un rock click clack chingo de rimas para hacer buen track Desde la cocina como haciendo crack Pura medicina fina pa' escuchar Aprendí de lo clásico, básico, real, nada plástico Fantástico, simple y mágico, a veces trágico Nunca estático y quiero más Esquina a esquina la rutina no deja de traficar Nomás tenga cuidado porque afuera el tiburón va a devorar Aniquilarte, cuídese de la envidia mijos Ese sentimiento tal vez pueda traicionarte Aniquilarte, pero no es pa' que te espante Ni suelte los guantes Mejor pules tus pasos y paso a paso brilla dando esquilarte En la calle está la vida pero cuidadosos tenemos que ser Cada quien cuida su espalda por el día y más al anochecer Al perro le das comida y te puede morder la mano No confíes tan fácil en cualquiera mi hermano Si algo no te cuadra, dilo firme, ve al grano Que en cada manzana siempre hay un pinche gusano Que en cada manzana siempre hay un pinche gusano